Vamos a hacer una canción lenta ahora Para tranquilizarnos porque lo veo muy nervioso Para Marcelito Para Marcelito, si Y para el chino, el chino Becerra de Vinosuelos Sin su mujer, su novia Ahí está solito, pobreza A ver alguna chica libre Miren que pista que tiene Que habla de miradas Y de tiempos Vamos a mirarnos Se llama Pasa la Vida Conocer a nadie Y toda Una vida Para olvidarme Cuando Vos apareciste Como un rayo por el túnel De mis ojos Indeficio Algo tiene que cambiar Si lo deseas Puedes Puedes Encercerlo Por parar Cuando Pasarán Pasarán los meses Pasarán los años Pasarán los días 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 Pasarán los meses Pasarán los meses Pasarán los años, pasarán la vida ¡Pasarán! 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 ¡Pasarán!